Esto es una siderafa enorme. Entre anoche y esta mañana, en realidad, se secuestró 657 mil dólares en la casa de Nordelta de Sofía Clérisi. Estamos hablando de la pareja de Martínez Ahorralde que viajaba con él en el yate. Que viste el Mercedes, el Mercedes Balboa en 80 mil dólares, que curiosamente no tenía patentes, estaban adentro del auto. Así es. Que dijeron que había sido porque tuvimos un accidente y el auto no tiene ni el más mínimo rayón. Así es. 650 mil dólares en efectivo en la casa de Nordelta de Sofía Clérisi. Que ahora va a tener que demostrar de dónde salieron. También habría 2 millones de pesos argentinos y 2 millones de pesos uruguayos. Eso estaría confirmado y joyas de distintos valores. Mirá si esto se hubiera conocido antes de la elección. Bueno. Curiosamente, curiosamente se conoce el mar. ¿Ves por qué hay que romper de una vez por todas con la relación justicia-política? Sí, directamente. Hay que romper de una vez por todas. Directamente. No puede seguir teniendo más justicia alineada a la política. Así es. ¿Qué pasa si esto se hubiera conocido como hubiera correspondido, los allanamientos rápidos? Fijate, lo que tardaron en allanar y todavía encontraron ese dinero, lo que se deben haber llevado de los otros domicilios. Tal vez no hubiera movido la aguja electoral, pero tendría que haber conocido. No sabés. Punto. Tal vez no hay que haber conocido. Pero por lo menos, claro, es que hay que terminar con esta connivencia de política y justicia. De hablar. Hay que terminar. De hablar. No podés tardar lo que tardaste en hacer allanamientos en las propiedades. Mirá lo que se encontró. Así es. Recordemos, recordemos como dato extra, que Federico Termín termina ganando en Lomas de Zamora con el 50% de los votos, municipio que gobernó Martínez. A ver si podemos achicar un poquito la cantidad de letras del graf para que se lea, porque es impactante. Esto tiene que ser bien fuerte. Son 657 mil dólares exactamente. Número más, número menos. En efectivo, en la casa. En efectivo. Y debe ser el dinero de la empresa, ¿no? De la marca de ropa interior. Bueno, lo que recaudó. Oh, hermana, qué ganancia. Le fue bárbaro. Le fue muy bien. Le fue realmente muy bien, compró dólar a tiempo. Raro que lo tengas en tu casa en efectivo. Totalmente. Mucho dinero, obviamente, ni lo quiero pasar a peso porque estamos hablando de una cifra, obviamente, más que millonaria. ¿La casa de Nordelta es de ella o se la compraron o es alquilada? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Es el domicilio que dio. Residencia en el barrio Los Lagos de Nordelta. Sí, bien. Así que, bueno, es la noticia de última hora y seguramente va a generar un revuelo muy importante porque, sin lugar a dudas, la noticia de la mañana, este allanamiento que derivó en esta cantidad de dinero. Si apareció esto en efectivo, lo que debe haber habido. Olvídate. Lo que debe haber habido y lo que puede llegar a haber todavía y lo que se puede llegar a conocer. Recordemos que Clérisi está imputada en una de las causas en las que también está imputado Martínez Auralde. Tenemos además...